Yo no sé si lo que siento Es amor por ti mujer Si te alejas de mi vida Pa' qué te voy a querer Por las noches yo buscaba Encontrarte solo a ti Y ya no existían lágrimas Cubriendo mi sentir Y así te vas Te alejaste de mi vida Regresarás Como una paloma herida Y te tomaré en mis manos Pa' curarte el corazón Y así entenderás mi negra Que hay que cuidar el amor Sopla muy fuerte la llama Pa' que encienda el corazón Como champita en el fuego Que hasta el cielo se voló Como hojita que recibe el rocío Al amanecer No estaré esperando el día En que tú decidas volver Y así te vas Te alejaste de mi vida Regresarás Regresarás Como una paloma herida Y te tomaré en mis manos Pa' curarte el corazón Y así entenderás mi negra Que hay que cuidar el amor Y así te vas Y así te vas Te alejaste de mi vida Regresarás Como una paloma herida Como una paloma herida Y te tomaré en mis manos Pa' curarte el corazón Y así entenderás mi negra Que hay que cuidar el amor Y así te vas Oh, 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 oh Oh, 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 oh